El destructor Truxtun, portador de misiles de crucero de la Armada de Estados Unidos, ha abandonado el Mar Negro y ha puesto rumbo al Golfo Pérsico. El destructor salió del Mar Negro este viernes, informó a la agencia ITARTAS un portavoz de la Armada de Estados Unidos, este buque de guerra entró en el Mar Negro el 7 de marzo en medio de las tensiones generadas en Ucrania. El Truxtun es parte del grupo del portaaviones George HVW Bus, que ya ha puesto rumbo a Oriente Medio. Se espera que se reúnan en el Golfo Pérsico y que la campaña del grupo dure nueve meses. El Truxtun, uno de los mayores destructores lanzamisiles de la Armada norteamericana, está equipado con una lanzadora de misiles tierra aérea y con 96 BGM-109 toma AUG misiles de crucero de largo alcance, más instalaciones de artillería, ametrallador antiaérea, seis torpedos y dos helicópteros antisumarinos. Durante su estancia en el Mar Negro el destructor visitó puertos en Bulgaria y Rumanía. Además, su tripulación llevó a cabo ejercicios militares conjuntos con los marineros de ambos países europeos. En particular, practicaron un desembarco en alta mar. El propio Truxtun jugó este papel, efectivos de los servicios especiales de Rumanía tomaron su cubierta desde un helicóptero.